No lo trates, no, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, que a mí me quieres para mí. No lo trates, no, 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 no. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, que a mí me quieres para mí. No lo trates, no, 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 no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Quieres ser mi amor, y me dices que eres sincero, me pides por favor, me prometes el mundo entero. No sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero, tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre realista, estoy lista, estoy lista, estoy lista, pero dime. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé, mamita tú sabes lo que es, estás encantando pa' ver si confieso. Yo no te engañé, mamita tú sabes lo que es, estás encantando pa' ver si confieso. Hay una diferencia entre una flor, y las hojas que la rodean, y las hojas que la rodean. No te engañé, mamita tú sabes lo que es, estás encantando pa' ver si tú eres Special Edition.